Gracias por seguir acá con nosotros en este espacio de compartiendo con vos y fíjese, hoy traemos un tema bastante interesante para las madres y los padres de familia. Vamos a hablar sobre cómo combatir los miedos infantiles. ¿Quién no tiene miedo? Si sobre todo los adultos los tenemos, imagínense, ¿cómo pueden los niños o las niñas lidiar con este tema? Para eso tenemos la ayuda de experta como la doctora Keila Larga Espada, quien es psicóloga y especialista en este tema. Doctora, los miedos. Los miedos es algo muy común en los adultos, en los adolescentes y no me quiero imaginar cómo los niños logran lidiar con este tipo de situaciones. Exactamente. Realmente es un tema muy importante porque quizás papás, mamás que están en casa se van a ver identificados con alguna de las posibles características que pueden presentar los niños. Y es que muchas veces llegan al consultorio a decirme, doctora, no sé cómo hacer que mi hijo duerma en su cuarto. Esa es como que la primera necesidad de los padres. Cuando ya los niños van queriendo independencia, ya son las tres añitos, ya quiere la mamá como que ellos sean independientes, tengan sus cuartos y eso. Pero los niños no logran estar en ese espacio seguro, en ese espacio de ellos, porque sienten miedo a la oscuridad, por ejemplo. Eso es como que todos los niños siempre es así. Y claro, recordemos verdad que cuando se es niño y más cuando viene ese proceso de aprendizaje, ese proceso de crecimiento, es normal que al inicio duermen con mamá o con papá por aquello que le dan el pecho, porque no se me quiero levantar, como ir a otro cuarto para hacerlo y todas esas cosas. O sea, ciertamente no hay un manual como ser mejores papás, mejores mamás, pero muchas veces eso implica que hacemos que los niños duerman con nosotros y posterior, cuando queremos independizarlo, es ahí donde empiezan los primeros signos. Pero también muchas razones de que los niños le fomenten mayor el temor o ese miedo, es que muchas veces existen otros miembros de la familia que le dicen, cuidado la rata, cuidado la cucaracha, ahí te va a salir el mono. Son cosas que normalmente las escuchamos y se ríen, los adultos nos reímos. Pero tiene miedo eso. Eso aparentemente que es algo de que nos cause risa. Algo inofensivo podría ser interpretado. Sí, pero eso va a fomentar ese temor, ese miedo a los niños. Pero también papá y mamá que estamos en casa, muchas veces no supervisamos lo que los niños ven. Y hay programas, películas que tienen que ver mucho con terror, con miedo. Y luego los niños al dormir tienen ese tipo de pesadillas porque reflejan todo lo que vieron. Por las noches ya empiezan esos episodios de miedo. Y eso que conlleva a levantarse por las noches, inclusive hacer micción en la cama, que en ese caso es que se orinan en la cama, producto del miedo que ellos sienten, entonces lo reflejan de esa manera. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Hay 10 consejos bien básicos que podemos nosotros como mamá y como papá, poder nosotros una vez que identifiquemos qué tipo de miedo, porque hay un miedo transitorio que puede ser que me dio miedo como toqué el switch de donde estaba la electricidad y metí el dedito. Entonces siempre me va a dar miedo irme por esa zona. Pero esos son miedos transitorios que los niños van como explorando. Producto de una experiencia, ¿no? Sí, lo exploraron y eso es normal, es transitorio. Pero cuando se vuelve patológico, cuando ya es algo que vos decís, no sé qué hacer, por más que yo vea, le ponga bonito su cuarto, porque siempre la primera recomendación que hacemos es, bueno, si va a hacer que el niño pueda estar en ese espacio que usted está creando, hágaselo de acorde a lo que a él le gusta para que se enamore de ese espacio y para que quiera estar en ese espacio. Pero ¿qué pasa? Que dice que no puede, grita, llora, no puede conciliar el sueño, tiene que siempre llegar donde el papá y mamá a estar con ellos porque no logra estarse en ese espacio. Producto también que nosotros quizás muchas veces reforzamos ese miedo, ese temor y producto de ese miedo y ese temor es que los niños al final lo vienen reforzando que necesitamos validar esos miedos. No decirle, pero es que es normal, pero es que, ay, tonto, ¿por qué te va a dar miedo? Si eso no da miedo. Más bien eso, le hacemos sentir al niño que no estamos siendo empáticos con ellos, que no estamos validando ese sentimiento natural de ellos. Entonces, tenemos que enseñarles también a manejar esa ansiedad. ¿Cómo se maneja esa ansiedad? Entonces, podemos hacer a través de música de relajación antes de dormir, cuentos, cuentos positivos que nos ayudan a también reforzar valores de, por ejemplo, la valentía, que vos, que, cómo es, cómo funciona, ¿verdad? O en la actualidad, hablarles del día a día y no reforzarles esos miedos. Y si identificamos que eso es, porque muchas veces las mamás te dicen, es que fíjese que yo creo que desde que empezó a haber tal programa, él actúa de esa manera. Entonces, si ya identificamos... O jugar tal videojuego también, porque eso se hable todo bastante común, ¿no? Entonces, si ya identificamos, ¿qué tenemos que hacer? Es buscar que el niño vaya paulatinamente, no tampoco brusco, porque ya sabemos que si lo hacemos de una manera brusca, no estamos enseñando. Hasta nosotros los adultos, cuando tenemos algún miedo, alguna fobia, no lo vamos a superar de un día para otro. Ahora un niño, que totalmente los niños que hacen, creen todo lo que escuchan. Que ahí te va a salir, que hay un sapo, que te va a morder un sapo, que el mono, que ahí viene la viejita. Entonces, esas cosas debemos de evitarlo con los niños, pero también debemos enseñarle a nuestro núcleo familiar, en este caso los familiares cercanos, a no burlarse de algo que el niño o la niña manifieste. Es que me da miedo dormir solo, es que en la noche viene un monstruo, te dicen. Y entonces los demás, o si hay otros niños, se ríen. Mira, le tiene miedo el monstruo. No, no, entonces, ¿cómo es acompañarlo? No, mi amor, acá está, y sí, te entendemos, pero eso no es así. Entonces, ¿cómo nosotros, de una manera propositiva, de una manera que el niño vaya comprendiendo que esos no son miedos reales, pero lo va a entender a medida que nosotros lo acompañemos en ese proceso? Doctora, ¿pudiera afectar el tema de no resolver esos miedos en la niñez ya en el futuro o en la adultez del paciente o la persona que convive con estas situaciones? Bueno, cuando se es niño y tuviste alguna fobia, algún temor, y esto no fue trabajado, no fue abordado de una manera asertiva, de una manera propositiva, puede ser que en tu adolescencia o en tu adultez sigas teniendo esos temores, pero los reflejes de otra manera. timidez, pánico escénico, es una persona introvertida, de pocos amigos, que no habla, porque ese mismo temor, ese mismo miedo que repercute en tu autoestima, en cómo yo me siento, como siempre me dijeron, es que él es miedoso, es que él es débil, es que entonces eso te lo vas creyendo, y los niños son como una alcancillita, le vas diciendo palabras, eso se va llenando, y ellos lo van reciclando, y lo van reciclando de esa manera como ellos lo entendieron, y no como debería de ser. Por eso es importante que los padres y las madres podamos nosotros saber abordar con los niños, inclusive poder generar miedo hasta el castigar. Si haces algo, te voy a castigar, porque entonces el castigo siempre va como de una amenaza de algo que a él le tiene temor, o te voy a dejar encerrado en tu cuarto, y como saben que a él le da miedo estar en el cuarto, que estamos ahí reforzando ese miedo, y no es de esa manera, inclusive de la manera en que nosotros lo digamos, no es lo mismo, bueno, hoy no cumpliste con tu deber de tu tarea, y eso como mamá me siento triste, porque entonces si nosotros le hablamos a los niños y a las niñas, desde cómo nos sentimos, desde cómo ellos deben de ser, de una manera bien positiva, propositiva, y no de una manera, es que sos burro, es que sos bruto, es que no servís para nada, es que así sos vos, o lo comparamos, tendemos a comparar, así, saliste a tu tío, saliste a tu, entonces no podemos estar comparando, porque eso va a reforzar sus temores, sus miedos, sus inseguridades, y al final ya en adultos con esos mismos patrones de conducta. Definitivamente, doctora, ya para finalizar y brevemente, me gustaría preguntarle, ¿en qué momento acudir a la ayuda de los especialistas? Porque también puede suceder que el padre, en esa desesperación, ¿no?, de tratar de ayudar a su hijo, pueda hacer que esté haciendo lo contrario o lo incorrecto, en vez de ayudarle, puede profundizar esos temores. ¿Cómo o cuándo determinamos es necesario acudir al especialista? Acudimos a la especialista cuando ya miramos que nosotros ya hemos intentado diferentes acciones para mejorar esa conducta de los niños y miramos que nada de lo que nosotros hemos hecho ha superado esa situación y que más bien se va agravando. Es ahí donde nosotros ya identificamos y podemos ir de la mano con un especialista, porque así es que nosotros podemos dar ese acompañamiento, porque precisamente los psicólogos y la psicóloga damos ese acompañamiento en proceso para que las mamás y los papás puedan poder lograr superar todas las situaciones que tienen con los niños y las niñas. Doctora, definitivamente es un tema bastante amplio, le agradecemos por haber compartido con nosotros. Y a usted en casita, pausa comercial, ya regresamos. Es demasiado amplio.